Tengo un dato, ¿no? Respecto de la obra pública a la motosierra del presidente Javier Milei, ya paralizó casi 4.000 obras que estaban en ejecución, con una deuda certificada que asciende a los 800.000 millones. A todo esto, ¿no? Las pymes constructoras siguen siendo legalmente responsables de esos proyectos, sin rescisión de contratos y sin respuesta del gobierno. Como les decía, esto es una postal de lo que sucede con la obra pública. Pero para analizar qué es lo que sucede con las empresas vinculadas al sector privado y sobre todo a la industria, le voy a dar la bienvenida a Darío Parlachino, presidente de Red Parques Industriales Argentinos y desarrollador industrial. Buenas tardes, Darío. Guillermina Rizo te saluda. Hola, Guillermina. Buenas tardes. Un gusto estar comunicado con Punto G. El gusto es nuestro. Y bueno, a ver, Darío, vos bien sabés, nos conocemos de hace años. Yo tuve la suerte de estar vinculada al sector productivo y al menos poder recorrer y conocer en profundidad la provincia de Buenos Aires. Yo siempre digo que cada industria tiene problemas puertas adentro, pero en este caso lo que uno puede advertir, una serie de problemas puertas afuera. ¿Hay una agenda en este sentido? ¿Hay un diagnóstico por parte de ustedes y se lo han podido presentar al gobierno? Mira, la verdad que sí. Nosotros representamos en los parques industriales de toda Argentina, a lo largo de lo ancho del país, hay aproximadamente entre parques públicos, privados, zonas industriales planificadas, sectores industriales, ordenanzas que demarcan zonas industriales, aproximadamente 650 parques, una cosa así. Por supuesto que dentro de los parques de las 700.000 pymes que tiene Argentina hay solo 9.000, con lo cual imaginate el poder de crecimiento que tienen estos sectores. Y bueno, por supuesto, al estar en contacto permanentemente con ellos, nos damos cuenta cuál es el nivel del Estado que están de alguna manera viviendo las distintas industrias. Y vos decías recién en tu columna hablabas de la obra pública. La obra pública ha generado un impacto absolutamente negativo a las pymes argentinas, porque al no haber obra pública en desarrollo, imaginate que la gran mayoría de las empresas de servicios industriales, de montaje industrial y mantenimiento, también han sufrido este impacto. Y tenemos que hablar entre el 30 y el 40% de depresión en la actividad. Y eso es muy fuerte. Yo no sé hasta cuándo esto va a continuar, porque de continuar así, por supuesto que vamos a ver un montón de pymes en graves problemas. Más allá de que están surgiendo algunas líneas de crédito y demás. Pero las pymes no necesitan solo crédito, necesitan actividad, consumo. Y lo que hay es una gran retracción en el consumo en todos los niveles y fundamentalmente en el sector industrial, de mantenimiento, todo lo que tiene que ver con el cemento y demás. Eso es por la falta de obra pública. Al no haber planes de vivienda, imaginate que te marca una sola de las actividades importantes de la obra pública. Las viviendas consumen chapas, clavos, ladrillos, mano de obra no calificada y todo eso repercute negativamente, por supuesto. Y por supuesto que se lo hemos manifestado al gobierno en todos los niveles. Y bueno, ellos lo que están haciendo hoy es supuestamente ordenando la macroeconomía y nuestro reclamo es, sí, no está mal que revisen la macroeconomía, pero no hay que olvidarse de la economía real. Este es nuestro planteo. Cuando uno habla con dirigentes de tutasha, con gremiales empresarias, a ver, yo tal vez por mi profesión vinculada a la psicología, uno pone la oreja y dice, a ver, ¿cuál es el concepto o el común denominador? Y algo que aparece en todos estos sectores es este concepto de asfixia impositiva. Vos recién decías, bueno, ahora parece que hay unas líneas de crédito, el gobierno está intentando arreglar la macro. ¿Consideran que hay un exceso en la cuestión impositiva para lo que es el sector de las pymes? ¿Cómo lo vive hoy una pyme? A ver, alguien que sabemos que generan gran parte de la masa laboral. Sí, es cierto, es cierto. La presión fiscal es real, no es un discurso político de los gobiernos de Argentina o de las oposiciones, es una realidad. Todo elemento que se consume y que se produce está compuesto por una serie de costos, y la cadena de costos en la Argentina es carísima, arrancando de las tasas municipales por las tasas provinciales y los impuestos nacionales, y sumado a algunas retenciones e impuestos de exportación. Entonces, cuando uno, yo escucho muchas veces, cuando se dice en Brasil está más barato el acero que en la Argentina, claro, pero hay otra estructura de costos, ¿por qué? Porque en Brasil, por ejemplo, están las minas de mineral de hierro, y en la Argentina el mineral de hierro tiene azufre, entonces las acerías no pueden hacer con ese azufre el acero, si no pierde la dureza, y en consecuencia vos tenés el acero casi 300 dólares más caro en la Argentina, la tonelada, que en Brasil. Eso, para competir en el exterior, nos saca de competitividad, esto es así. Todas las estructuras de costos, todas las cadenas de valor, tienen costos compuestos que hacen al valor final del consumo. Se ha visto, lógicamente, porque tontos no somos, que hay, por supuesto, hay algunos precios que no se condicen con la realidad del bolsillo de la sociedad, ni con la realidad de la suma de todos los costos. Esto es cierto, porque por eso vemos las propagandas de las cosas que bajan, hay ofertas del 40% menos, 30% menos, eso no es solamente el consumo, eso es porque algunos también se ha vivado. Pero más allá de algunos vivos, la estructura de costos de la Argentina sigue siendo cara, esta es la verdad. Hasta que no saquen, hoy un producto final terminado tiene un componente de 76% de impuestos, entre municipales, provinciales y nacionales. En consecuencia, lo termina pagando la gente y los sueldos en la Argentina siguen bajos, estamos por lo menos un 80, 90% atrasados de lo que es la canasta básica. Entonces, imaginate, tenemos un problema de retracción, un problema de no obra pública, un problema de baja competitividad y un problema de costos altos, suben los servicios porque, de alguna manera, algunos venían subsidiados, entonces estamos en un punto de inflexión donde me parece que el gobierno tiene que ponerle mano a este nudo de problema y empezar a desatarlo realmente, fundamentalmente a la franja de la economía real, que es más del 60, 70% de la sociedad. Volviendo un poco a tu rol, ¿no?, de presidente de la red de parques, hoy son el motor de la economía nacional, cifras que yo he relevado, dicen que los parques industriales abastecen el 25% del consumo interno. Yo me centro en los parques industriales de la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, soy bonaerense, quiero mucho a mi provincia y porque también entiendo que es la locomotora productiva de nuestro país. Y sé de la ley, por ejemplo, de promoción industrial, que es una ley muy positiva para lo que son las pymes, sobre todo las pymes que también están instaladas en los parques. ¿Cuál es hoy la situación, sobre todo, de las pymes de la provincia de Buenos Aires? Sí, las pymes de provincia no se escapan de la media nacional, les pasa exactamente lo mismo, hay cuestiones de competitividad y demás. Por supuesto que las leyes que las legislaciones de las distintas provincias van haciendo son para competir, hoy hay una competencia entre provincias, también se elevó un proyecto de ley nuevo de reforma y ayornamiento de la ley de parques en la provincia de Santa Fe, que no te olvides que Santa Fe limita con la provincia de Buenos Aires, con lo cual todo el mundo se va ayornando y genera, genera ayornando y genera leyes de competitividad. Todo lo que sea promociones de procesos de erradicación es para atraer inversiones, ya sea todo el mundo se está preparando, porque el RIGI en realidad a nivel nacional va a generar un impacto positivo, pero no ahora, no es un... Todo el mundo, digamos, por un lado hay mucha gente que no sabe lo que es el RIGI y tampoco conoce el reglamento que se aprobó hace 15 días, la reglamentación, pero sí va a ser importante en el futuro. Hoy una empresa o un fondo de inversión que trae fondos a la Argentina tiene un nivel de protección, pero también tiene una obligación. ¿La obligación cuál es? En primer lugar, contratar empresas de la Argentina para poder ellos acceder a toda esa exención impositiva. El RIGI que está haciendo la provincia de Buenos Aires es lo mismo, son todas leyes proteccionistas para las empresas locales y para aquellos que vengan me sigan consumiendo personal y empresas de servicio, montaje, que apoyen a obra determinada en la provincia de Buenos Aires. Me parece bárbaro. Todas son realmente cosas muy buenas que van sumando a que tengamos un futuro mejor. Yo creo que no pierdo nunca la esperanza. Creo que el RIGI va a tener un impacto positivo, pero no es inmediato. ¿Por qué? Porque ahora se aprobó la ley. De aquí en más, tienen que... Más allá de que algunas empresas que están estudiando las posibles inversiones a lo largo del bancho de Argentina respecto al litio, petróleo y cobre. Eso lleva a procesos de investigación para detectar los distintos minerales que van a querer extraer o recursos naturales nuestros. Después viene un proceso licitatorio internacional, porque en la Argentina no hay tecnología para perforar una montaña. Entonces van a venir empresas de afuera. Esas empresas de afuera tienen que subcontratar empresas argentinas si no, no acceden al régimen del RIGI. Y tienen que, en algún caso, hasta capacitar personal. Con lo cual digo, los beneficios van a venir. Está bueno que esté esta ley. De hecho, una ley que está votada... No es una ley de mi ley. Es una ley votada por todos los partidos políticos, porque si no mi ley no la podría haber sacado nunca. Entonces, digo, la política se puso de acuerdo. Nos parece bárbaro. Tuvo un montón de modificaciones. Se reglamentó. El reglamento es muy bueno porque claramente lo que dice el reglamento es todas estas cosas, ¿no? Si no puede venir un fondo de inversión, invertir por 30 años no pagar impuestos y llevárselos dividendo. No, no es así. En realidad, tiene que invertir. A los 3 años tiene que reinvertir. El dividendo lo tiene que dejar una gran parte en el municipio que va a operar, en la provincia de consecuencia y en la nación. Y después, si no contrata a empresas de la provincia, se le cae el régimen. Con lo cual es muy bueno porque está ordenado. Ahí va, digamos, el impacto de la inversión lo va a tener el municipio con tasas, la provincia con tasas, el gobierno nacional. La empresa se obliga a reinvertir y encima tiene que subcontratar todas las empresas nacionales y productos nacionales y insumos nacionales. Entonces, eso es muy bueno. Eso es empezar a ordenar algunas cosas. Pero este impacto no lo vamos a ver en un año. Yo creo que son proyectos de impacto positivo a 3, 4, 5 años. Esta es la verdad. Esa era la pregunta que yo te iba a hacer. Vos ves que esto va a tener un buen impacto, pero no en el corto plazo, sino que bueno... No, no es inmediato. Pero no por una cuestión lógica. Imagínate que un fondo de inversión decida apoyar un proyecto, ¿no? El fondo de inversión está compuesto por un montón de inversores alrededor del mundo. Ese fondo de inversión va a buscar empresas que califiquen desde el punto de vista técnico-económico. Después de esa calificación, esa empresa va a tener que subcontratar a otra empresa que tenga calificación, que encima sea en Argentina, porque si no, no van a acceder al RIGI. Y eso está muy bueno. También para la industria forestal, porque no solamente el RIGI es para el petróleo, el litio, también es para energía, para la industria forestal, para la industria portuaria. Está muy bueno, abarca muchas cosas y es muy interesante, pero el impacto no lo vamos a ver. Yo veo un problema ahora, veo un problema en la economía real, veo un problema de consumo, y veo quizás que la sociedad hoy por hoy está con un nivel muy alto de esperanza y yo no veo resultados rápidos a corto plazo. Esta es la verdad. Esta es mi opinión. Puedo estar equivocado. Bueno, Darío, ha sido un placer. Quiero desearte éxitos en tu carrera gremial, porque sé que lo vas a tener y, bueno, vamos por más. Bueno, te agradezco muchísimo. Y a disposición tú, es un gusto estar hablando contigo, con tu programa y cuando quieras estoy dispuesto a escucharte y a debatir y a charlar sobre cualquier tema relacionado al crecimiento, la industria, el desarrollo y la actualidad del sector. Te estaremos convocando. Un placer. Gracias. Gracias a vos, Guillermina. Gracias a vos, Guillermina. Gracias a vos, Guillermina.